¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Padre, miremos, Señor, en todo esto, hoy te alabamos, Señor, con un corazón entregado, nos empezamos con la vergüenza, todos los pies de tu cruz, Señor, le pasamos toda la pared en tu momento, en tu nombre Jesús, en tu nombre Jesús, Cristo, con eso, toda la pared de la vergüenza, toda la pared de miedo, toda la pared de temor, Señor, y hoy se va a alabar, Señor, como la naturaleza hace sin temor, como la estaba en el sufriero, que le diga, Señor, que alabarte más y más aún, no se tire, que alabarte más y más aún, quiero alabarte más y más aún, quiero alabarte más y más aún, y más aún, no se tire, que alabarte más y más aún, no se tire, que alabarte más y más aún, no se tire, que alabarte más y más aún, no se tire, que alabarte más y más aún, no se tire, que alabarte más y más aún, no se tire, que alabarte más y más aún, no se tire, que alabarte más y más aún, no se tire, que alabarte más y más aún, no se tire, que alabarte más y más aún, no se tire, que alabarte más y más aún, no se tire, que alabarte más y más aún, no se tire, que alabarte más y más aún, no se tire, que alabarte más y más aún, no se tire, que alabarte más y más aún, no se tire, que alabarte más y más aún, no se tire, que alabarte más y más aún, no se tire, que alabarte más y más Y nada se pasa, buscar tu voluntad, tu gracia conmigo, quiero alabar. Y nada se pasa, buscar tu voluntad, tu gracia conmigo, quiero alabar. ¡Gracias! 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 para ti. Santo es Señor, alabamos Señor, que le decimos, a nosotros hoy vinimos a la fe, le decimos alabar, que le decimos, que le pedimos, yo lo necesito aquí, así que alabimos con vuestra Señor, alabamos con vuestra, que está en la de tu alma, yo voy a ti, Señor, paso en el Padre de tu amor, con un adorado Señor, que le decimos alabar a tu Padre, que es maravilloso Señor, que es imposible para los hombres, es imposible para ti, Señor Jesús, no hay nada que uno pueda hacer Señor, porque le damos gloria, que bendecido, que alabamos Señor, que le damos con vuestra corazón, que es tu presencia Señor, alabale lo que salga en tu corazón, el Señor mira tu corazón, no mira nada, no mira lo que opone que no quiere, no mira nada, solo mira tu corazón, así que yo en este momento, con tu corazón alabale, que salga con tu boca, lo que tú sientas, el Señor se manifiesta, y la alabanza, en su palabra dice, que es un reto en medio de la alabanza, así que alabale, alabamos con vuestra, con un pueblo, con los soldados, que es como delito, para mí, con el nivel, que estamos en el norte de nuestro Señor, porque es nuestro Padre, que es nuestra única fuerza, que es nuestra roca, que es nuestra esperanza, que es nuestra única esperanza, así que vamos a cantar, con fuerza, la alabanza del cielo, y 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 la alabanza del cielo, Si me dejan tu poder, quiero levantar, quiero levantar mis manos a ti. Que se escuche, que se escuche solo tu voz, que se escuche solo tu voz, diciéndole cantame en el cielo, cantame un coro en coro, que se escuche solo tu voz. Las tares del cielo, cantan para ti, las herencias del amor, se rejan tu poder, quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Gracias Señor, bendito eres Señor, gracias Padre, gracias por vivir en el alabanza de tu pueblo Señor, gracias por venir acá Señor, Señor te bendigo, que sigas manifestando todo como eres tu gloria Padre, que sigas Señor resaltando todas esas cadenas Padre Santo, sigue Señor resaltando esas cadenas Padre, que no nos permiten mirarte solo aquí. Señor, mira toda, tanto humildad Señor, que el Señor muestra, muestra, me dice la palabra humildad, que miramos el don de la humildad. Señor, te bendigo hoy, que le damos el don de la humildad y que esté bien Señor, esté bien Señor ese don en nuestro corazón Padre, que seamos mansos Señor, que seamos humildes de corazón, que todo lo que hagamos Señor en nuestro servicio, sea la alabanza y gloria en nuestro santo nombre. Señor, Señor, toda vez que la música quiere que nosotros lleguemos a la persona en nuestro motivo, Señor, toda vez que la música quiere que la gente descienda en su corazón, que tenga un encuentro vivo Señor, que sientan tu presencia viva. Señor, Señor, te pedimos que nos den la gracia Señor, para poder transmitir a través de la música, tus gracias Señor, son maravillas Padre Santo. Señor, que lo único que deseo, como que deseamos nosotros, como músicos Señor, sea tan diferente, sea que la gente descienda en su corazón Señor, que la gente tenga un encuentro vivo contigo. Señor, que quita todos los centristos Señor, quita todo deseo de sobresalir Señor, quita todas esas cosas que no son tuyas Padre, quita todas esas cosas que hemos prendido en nuestra vida Padre Santo, y para que nosotros, esas cosas que a veces nos llevan a ganar y obligarnos Señor, que no se nos olvide que la gloria, todo el honor y alabanza es tuya, que cuando un músico, alaba solo a Dios, se manifiesta el Señor con poder, así que Señor, toda el alabanza es para mí, todo el honor Señor, toda la gloria es para ti Padre Santo. Hoy reconocemos Señor, tu ajedad Señor, hoy los reconocemos pequeños Señoras de tu presencia, nosotros no somos nada Señor, más de tu presencia, somos siempre servidores, que tú llamas que un poquito un día Señor, para tu servicio Padre Santo, sigue limpiándonos Señor, sigue modificándonos Señor, hoy y mañana, que ya no seamos los mismos Señor, que tengamos algo nuevo en nuestro corazón, que solo tengamos nuestra mirada por ti Señor Jesucristo, en transmitir tu gracia Padre Santo. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.